Reconociendo nuestra región, estoy en el pequeño poblado de La Palma del municipio de Naolinco. Después de ese pueblo, el que sigue es Omiquila, que también pertenece a Naolinco. Y hasta allí llega el municipio de Naolinco. Este pueblo, hoy recibe a mucha gente, está de fiesta patronal, en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y entonces tiene muchos visitantes, Mario, de pueblos de los alrededores. Por lo tanto, de una persona de Coyolillo y otra persona del pueblo de la Yerba Buena. Ese pueblo es pequeño, tiene 193 habitantes, está a una altura de 643 habitantes. Bueno, a 643 metros del nivel del mar. Y bueno, aquí está, a 13.6 kilómetros de Naolinco. pues para llegar aquí a La Palma hay que llegar a Almolonga hola, ahorita vengo llegar a Almolonga y de Almolonga entrando al pueblo de Almolonga se toma el camino a la derecha y este camino trae directamente directamente a esto pues mucha gente visita hoy a los amigos de La Palma la gente de La Palma sumamente amables y buenos anfitriones pues le dan de comer a todo mundo hay por supuesto hay molito y barbadoras, tamales y rellenos verde que te quiero ver señores, señores entonces pues muy se hace una fiesta muy bonita hay gente muy agradable ¿qué tal? ¿qué es eso? y pues así este pueblo tan invitado bueno es una calle larga larga muchas casas en cada casa pues ahí ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? bien, bien, bien gracias grabando aquí pues ahí los buscamos ¿cómo no? gracias muy bien pues vean señores y señores muchos artistas también en la región pues aquí estamos frente a la pequeña iglesia buenas y este pues miren hoy muy muy adornada muchas imágenes de este pues de este cuadro que que es donde se origina toda esa devoción tan grande a esta imagen del perpetuo socorro este pues se dice que está lo encontraron en Creta en una cueva este y en el está pintado entre el siglo 10 y el siglo 11 entonces este y un mercader se lo trajo de allá porque lo quería llevar a Italia concretamente a Roma y entonces en este viaje hubo un pues un gran una tormenta muy 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 fuerte y este pedía este señor le imploró al perpetuo socorro que parara esta pues esta tormenta y así aconteció se paró la tormenta y él llegó a Roma y se lo ya muy enfermo se lo entregó un amigo para que él lo llevara a una de las iglesias de Roma y esta persona se quedó con el cuadro al cabo de los años fin la virgen la virgen se le apareció a la esposa de esta persona en varias ocasiones hasta que decidió llevarlo a la iglesia hasta ahí lo tuvieron a resguardo mucho tiempo hasta que Napoleón invadió Roma destruyó muchas iglesias entre ellas esta donde se resguardaba la imagen pero uno de los monjes que estaban ahí la pudo rescatar y la llevó a guardar ya con el tiempo se supo todo esto pues construyen otra iglesia en Roma y afortunadamente esta imagen regresa a donde estuvo 300 años y allí es donde se venera y esta es la imagen original y que mide pues prácticamente un poco más chica ¿no? pero a mí particularmente me gusta mucho porque pues las vestimentas son muy muy planas ¿no? y los rostros son hermosísimos entonces bueno es la virgen María es una de las vocaciones cargando al niño Jesús y él pues agarrado con sus manitas en la mano de su madre porque están atrás de ellos el arcángel Gabriel y Miguel cargando la cruz y la espada y la esponja como en lo que iba a contestar en el futuro y en ese momento él se estremece abraza agarra a su madre la mano porque la madre pues siempre estuvo al lado de él la virgen María lo acompañó pues desde siempre hasta que me dio siempre acompañándonos entonces este momento que logran plasmar en este cuadro pues es muy bonito y a mí me gusta demasiado toda la vida lo voy a visitar en mi pueblo hay un altar de la virgen del perfecho y pues siempre me gusta detenerme y pues bueno estar aquí en este pueblo tan cariñoso tan bueno anfitrión con todos los que lo visitamos es algo muy grande y últimamente compraron esta imagen y es la que llevan en la novena las diferentes casas las posesiones y hoy pues después de la misa la llevaron en posesión para conociendo nuestra región desde la palma el día grande de su fiesta patronal en honor de nuestra señora del perpetuo soporte que bonito es lo bonito verde que te quiero ver bendiciones señoras y señores